Tú, ay, y el tú, ay no, yo, 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 yo Busco un cuaderno y un plumero, si te trae yo mira, yo te espero En mi corazón anda tu y siempre va, te fui, pero yo quiero Que tú el mundo sepa que te quiero, pero el tiempo que mando cada te duelo Yo vivo en mi, de los pros y te llenes, al igual que yo sé que tú también lo sientes Conmigo estará, con menos pasará Mira el tono, y yo cuatro veces, hey, hey, como dice Yo, 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 yo también no puedo estar contigo Tú, mi su propioha Pero a mí no soy más celosa Porque es la que tengo realidad De contrarre esa manita más Me sabía, ella me seguía, me perseguía Ella no tiene espacio, no me lo podía Presentía de un amor solo que ella sentía Y desde que fue de bien triste la vida mía La vida por parís pero no me dejé car Iba sola y me mandaba a vigilar A toda la que ella fuera, si no va a estar ¡Suscríbete al canal!